Sí, diputado Filmus. Sí, presidente. Sé que sesión especial no corresponde, pero se cumple en el día de hoy un año de fallecimiento del doctor Juan Carlos Tedesco, que fue gran pedagogo, enorme educador, que peleó toda la vida para que la educación sea una política de Estado, para que haya consensos nacionales en la educación y para que haya una democratización profunda de la educación argentina. Yo quería pedirle a esta honorable Cámara si podemos hacer un minuto de silencio porque Juan Carlos se lo merece. Gracias, señor diputado. Así se hará un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias, señores diputados.